Muy bien. Nicole, ¿estás lista? Ahora es tu turno. Sí, estoy, profesora. Es que usted dijo que el tema era libre, entonces yo... Todo bien, cuando tú quieras. El título de la redacción es ¿Quién imaginó? ¿Quién imaginó que un día el salón de clases entraría en la palma de nuestra mano? ¿Quién imaginó que aquellos que nos educaban tendrían que volver a aprender para seguir enseñándonos? ¿Quién imaginó cambiar la tiza por un play? ¿Quién? Buscando una respuesta, yo entendí. No fue fácil para nadie. Ciertamente ya no seremos los mismos. Pero su ejemplo, su esfuerzo, serán lecciones para toda la vida. Ustedes, profesores, son el verdadero sentido de la educación que transforma. Puedo tratar de imaginarme muchas cosas, pero no el mundo sin ustedes. Este es nuestro homenaje para ustedes, profesores. Educación adventista más que enseñanza. No olvidaré mi misión, educaré con pasión. Compartiré del amor de mi Dios. Sin importar el lugar, mi corazón voy a dar. Enseñaré la verdad de mi Dios. Educar es redimir, yo lo creo, voy a ir a poner en alto el nombre de Dios. Él me ha dado este don de enseñar por su amor. Yo iré a presentar a Dios al mundo con la educación. A mi familia hablaré. A alumnos y a padres también. A alumnos y a padres también. A alumnos y a padres también. Mientras yo viva diré, Jesús es el rey. La sociedad lo sabrá. La sociedad lo sabrá. Muchos a Dios volverán. Muchos a Dios volverán. Yo cumpliré mi misión hasta el final. Educar es redimir, yo lo creo, voy a ir a poner en alto el nombre de Dios. Él me ha dado este don de enseñar por su amor. Yo iré a presentar a Dios al mundo con la educación. Educar es redimir, yo lo creo, voy a ir a poner en alto el nombre de Dios. Él me ha dado este don de enseñar por su amor. Yo iré a presentar a Dios al mundo con la educación. Yo iré a presentar a Dios al mundo con la educación. Ese es el mandato, eso es lo que tenemos que hacer, ser discípulos, ser discípulos. Estoy disfrutando mi primer mes de jubilado, no sé si disfrutando o aprendiendo. Yo pensaba que esto de jubilarse era más fácil de lo que parecía, pero hay que aprender a vivir. Todavía me despierto a las cuatro de la mañana cuando ya no tengo razón para despertarme a esa hora. Y todavía estoy en unas rutinas que me hacen pensar en el ajetreo de la vida. Pero me digo, pues ya estás jubilado, mérmale. No obstante hábitos de tantos años, fueron 44 años de servicio a la iglesia. Ayer cumplí mis 68 años. Algunos de ustedes, bueno, estarán pensando, ¿y este cómo pudo prender el computador a esa edad? Este, pues mire, depende de la perspectiva. Para algunos de ustedes es mucho tiempo. Ayer cuando hablaba con mi papá y reflexionábamos en que estaba cumpliendo 68 años, entonces él me decía, todavía son pocos años. Es que él tiene 94. Miren ustedes la perspectiva. Bueno, entonces, entonces, un cumpleaños es una bendición. Y cuando uno ha invertido la vida, como mencionaba el doctor Castillo, en el servicio a Dios, siente que vale la pena seguirla viviendo. Y saben, jubilarse no es poner a un lado la misión. Jubilarse es asumir una nueva manera de cumplir la misión. Pero hoy no les voy a hablar de jubilación. Yo mismo necesito que me hablen de jubilación. Hoy quiero hablarles de algo que el pastor Abimael me pidió que hablara. Y escúchenme, anoche yo estuve practicando porque estoy estrenando. Cuando me pasé de PC a Macbook y si vieran todo lo que estoy sufriendo con esto. Y ayer, anoche con mi esposa, que ella usa Macbook, me estuvo entrenando para que hiciera el cambio. Y lo repetí como cinco veces. Y entonces puse en escritura lo que está funcionando. Y fíjense ustedes que no me funciona. Así que me voy a tener que cambiar de computador. Aquí tengo el otro computador listo. A menos que un gurú de ustedes de la computación me diga cómo hago, porque lo puse en avanzar. Llego a la pantalla beta y no me aparece el archivo que tenía para compartir. Entonces permítanme, me paso a mi PC. Un momentico no más. Pues temía que eso me pudiera ocurrir. Y ustedes me van a perdonar. Pero hoy el pastor Guzmán, perdónenme Vázquez, estoy nervioso y se pone uno nervioso cuando no le resultan las cosas. Me había pedido que les hablara de las responsabilidades que tienen los pastores en los aspectos financieros. En los aspectos financieros de las instituciones adventistas. Pero quiero decirles que más que decir lo que yo tengo para decir, es decirles lo que el Señor tiene para decir. Es increíble todo lo que el Señor tiene para decir con respecto a la preocupación que como pastores debemos tener por la educación adventista. Miren, después de cuarenta y cuatro años, después de cuarenta y cuatro años en la tarea de trabajar como... Después de cuarenta y cuatro años... Perdónenme, me voy... Trabajando para la iglesia he aprendido algo. Que el mejor lugar, el mejor lugar para cumplir con la misión de la iglesia es el ministerio pastoral. Y yo he estado en la división, he estado en la unión, he estado en campos locales, he sido pastor de iglesia. Y encuentro que realmente las cosas ocurren cuando los pastores de iglesia quieren que las cosas ocurran. Y hoy tenemos administradores de campo, tenemos maestros, tenemos pastores de iglesia. Y bueno, vamos a hablar con todos acerca de lo que significa la responsabilidad que todos tenemos con respecto a las finanzas de las instituciones. Quiero decirles que uno de los serios problemas que hay en la educación adventista, quizás el más serio de todos, tiene que ver con el aspecto financiero. Hoy me está ocurriendo. Ok. Y esto que voy a mencionar viene justamente de la pluma de Elena de White. Así que no son, no son ideas propias, no son cuentos, cuentos míos los que quiero contar hoy, sino que quiero contarles es lo que el espíritu de profecía tiene para decir con respecto a este tema tan importante. Y un tema que, por cierto, concierne a los pastores. Miren lo que dice la educación cristiana en la página 441. Todos debieran considerar que nuestros colegios son los medios por los cuales el Señor quiere darse a conocer. Y creo que el devocional de hoy nos trajo a pensar seriamente en esto. El cumplimiento de misión. Hermanos, si nosotros como iglesia no estamos cumpliendo misión, escúchenme, no tenemos razón de existir. Si nosotros no cumplimos la misión como iglesias locales, como asociaciones, como uniones, como instituciones educativas, estamos ocupando un lugar que no nos pertenece. ¿Y qué es cumplir la misión? Cumplir la misión es dar a conocer al Señor. Y las instituciones educativas hacen justamente eso. Dan a cumplir la misión. Y miren ustedes esta cita tan seria que está en la misma página que cité anteriormente. Educación cristiana 441. Como iglesia y como individuos, si queremos estar sin culpa en el juicio, miren lo que está diciendo Elena de White. Debemos hacer esfuerzos más liberales para la educación de nuestra juventud a fin de que esté mejor preparada para los diversos ramos de la gran obra confiada a nuestras manos. El doctor Castillo mencionaba que sus maestros lo hicieron discípulos y que el papel de los maestros es hacer discípulos. Claro, hacer discípulos que hagan discípulos. Hacer discípulos que hagan discípulos. Y escúchenme, el gran fin de la educación adventista no es la educación por la educación. No es educar al que toque las puertas de nuestras instituciones. No. Es educar a la juventud adventista. Maestros presentes, administradores presentes. Uno de los graves problemas que afrontamos como sistema educativo adventista es que la mayoría de nuestros estudiantes son de hogares no adventistas. Cuando la mayoría de nuestros estudiantes están estudiando en instituciones no adventistas y nosotros seguimos cantando la doxología y nuestros hijos se siguen perdiendo. Pero miren lo que dice acá. A fin de que esté mejor preparada nuestra juventud. ¿Para qué? Para los diversos ramos de la gran obra confiada a nuestras manos. Pero especialmente, y lo dice Elena de Juárez, en otros sitios, para ser salvos. Escúchenme, hermanos. En México, en los datos que yo pude recabar como director de educación de la división, es posible que el cuadro haya cambiado ahora. Solo el 7% de los niños y jóvenes en edad de educación, en edad escolar, estaban asistiendo a nuestras instituciones educativas. Eso es alarmante. Solo el 7% preocupantísimo. Debemos hacer esfuerzos liberales para la educación de nuestra juventud. ¿Saben qué, pastores? Cada niño de su congregación que está afuera en una institución de educación no adventista debe ser una carga en su ministerio. Escúchenme, a veces como pastores nos sentimos abrumados por la escuela, abrumados por el colegio y no quisiéramos saber nada de eso. No, así no es. Las instituciones educativas son parte esencial de nuestro ministerio. Miren lo que dice acá. Para que nuestros colegios puedan cumplir con la misión, deben estar libres de deudas. Alguna vez estuve supervisando una institución, una institución de educación primaria y secundaria. Y saben qué, tenía un problema financiero terrible. 50% de los estudiantes eran becados. Y la mayoría de esos estudiantes querían estudiar gratis en esa institución y iba a la junta de la iglesia. Pedía una beca. La junta de la iglesia le daba la beca, pero no daba ni un peso. Dejo asumiendo estudiantes sin que nadie pagara. Y cada vez más endeudado. Y escúchenme, una institución endeudada no puede cumplir con la misión. Y miren cómo es de contundente Elena de Juay. No se los debiera dejar llevar la carga de pagar intereses. Ahora, ¿qué de los pastores? Nuestros ministros, y aquí voy a leer a la letra. Debieran sentir una responsabilidad por esta obra. Debieran estimular a todos a trabajar armoniosamente y ayudar en proporción con su capacidad. Si esta tarea hubiese sido entendida con fidelidad y diligencia en lo pasado, las deudas que pesan sobre nuestros colegios más antiguos podrían haberse cancelado hace mucho. Parece que el problema que vivimos hoy en día ya se vivió tiempos de la hermana White. Que no es un... Parece que es una situación que... Con la cual la iglesia ha arrastrado por tiempos iniguales. Pero mis hermanos... La advertencia, señores, es que no es algo con lo cual nos debemos sentir satisfechos. Y tome como normal. Y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos ver... Y miren lo que dice a los administradores. Deben vigilar cuidadosamente cada detalle. Administradores de las instituciones que entiendo hay en este foro hoy. A fin de que no haya gastos innecesarios que acarreen deudas a los colegios. A la administración. La administración debe hacerse de tal manera que le dé al Señor. De tal manera que traiga el estar y el beneficio a nuestras instituciones. Todo gasto que no sea necesario. Que todo gasto ostentoso debe quitarse. Y nuestros gastos deben exigirse a nuestros ingresos. Los contadores hablan de ingresos. Cuando nosotros tenemos más ingresos que ingresos, estamos rumbo a la quiebra. Eso lo hacemos todos. Lo manejamos así nuestras finanzas personales, ¿verdad? Con ese cuidado de estar más de lo que recibimos. Institucionalmente debe ser igual. Y miren ustedes acá, esta cita, esta joya de Elena de White, en la página 145. ¿Qué pasa cuando una institución tiene tantos compromisos que simplemente no puede con sus deudas? Dice que deben procederlos como serenos hombres de negocio y cambiar todos y planes. Y habla de una reforma resuelta. ¿En qué estamos gastando los recursos que llegan? ¿Cómo los estamos implementando? ¿Cómo estamos recaudando? A veces pensamos que la recaudación de los fondos es una tarea demasiado baja para que la hagamos todos y dejamos al favor solo en eso. Y resulta que es una tarea en la cual todos debemos estar involucrados porque todos estamos involucrados en los egresos. La administración debe ser hecha como un acto de adoración al Señor. Y miren esto. Una de las críticas que yo más escucho hacia la educación adventista es que es muy cara. Y cuando yo me pongo a ver lo que se gasta en una institución, lo que vale la educación de un niño, encuentro que realmente es muy, muy económica. Y miren lo que dice Elena de White. En muchos colegios la tarifa es baja y esto ha sido perjudicial para la obra educativa. ¿Por qué? Porque se acumulan deudas. Porque tú necesitas un maestro para esos niños que están gastando, que están pagando poco. Y el gasto que ese maestro demanda es un gasto que en muchas ocasiones está por debajo de lo que es justo el pago de un maestro, pero que excede lo que los padres de los niños están pagando. Y por lo tanto, el colegio, la escuela está destinado a la ruina. Y hay maestros que han pasado toda su carrera de institución en institución sintiendo que son los pobres de la iglesia, que en ninguna parte la educación es tomada en cuenta, que en todas partes se niegan los recursos para que la obra avance, pero hemos caído en unos círculos viciosos en los cuales parte del problema es cálculos malos que hacen que nuestras tarifas sean demasiado bajas. Ahora, miren lo que dice Elena de White. ¿Qué es lo que debe haber en la disponibilidad financiera de una institución? No solamente tener suficientes ingresos, no solamente eso, también tener cosas que son esenciales para llevar adelante la tarea de la educación. ¿Saben? Muchas de nuestras instituciones están carentes, por ejemplo, de laboratorios, de computadores que estén a la vanguardia, de equipos deportivos para la formación de los niños. ¿Y por qué carecemos de todo eso? Porque no hay dinero. No se trata solamente de una nómina, pagar los impuestos y pagar el avión a la luz. No se trata solamente de dar calidad a nuestra institución y esa calidad demanda una dotación de equipos que se requieren para que la educación sea buena. ¿Saben? Yo he descubierto algo y es que nuestros hermanos más pudientes no quieren llevar a sus niños a nuestras instituciones porque piensan que la calidad de nuestras instituciones instituciones son malas, es mala. ¿Y saben por qué es mala? Porque nuestros equipos son muy viejos o simplemente no tenemos equipos. Y se debe a que siempre estamos intentando solventar nuestra precarización. ¿Qué llamado el que hace Elena de White? Por causa de Cristo, como pueblo escogido de Dios. ¿Qué llamado, hermanos? Por causa de Cristo. Y como pueblo escogido de Dios, dedicaos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero en nuestros colegios. ¿Qué tal les parece? A los sectores, administradores, maestros, por causa de Cristo y como pueblo de Dios, pareciera un llamado muy materialista, ¿verdad? No, es un llamado a cumplir de manera eficiente la reunión. Si vamos a brindar educación, tiene que ser la mejor educación que haya en el mercado. Tiene que ser la mejor oferta educativa para preparar, como mencionó Elena de White antes, eficientemente a nuestros niños y jóvenes para cumplir el cumplimiento de la misión. ¿Quiénes? Aquí, pastores, aquí les pido su atención indivisa. ¿Quiénes deben pagar? Bueno, en primer lugar, los alumnos. Por supuesto, los usuarios deben pagar. Y sabemos que los alumnos no son los del dinero, son sus padres. Pero si ellos no pueden pagar, entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes? Entonces, sus amigos, ¿verdad? Las iglesias, hermanos generosos, pero no el colegio, es el que va a asumir la deuda. La senora cita Elena de White menciona que el colegio debe recibir hasta la última y cierta educación de un alumno. Es decir, ella dice que las instituciones no son llamadas a regalar. Si los padres de los estudiantes no pueden pagar, alguien debe pagar. Pero ciertamente es necesario que se pague. Y aquí me detengo un poco. No sé cómo esté el presupuesto de sus iglesias pastores. Pero la iglesia debe dar un rubro a estudiantes, a dentistas, escasos recursos. Miren que no usando el término escasos recursos. Debe haber un rubro para que los niños de la iglesia no queden sin ir a la institución por falta de dinero. En la presentación que tan amablemente hicimos de este siervo de ustedes, quedó por fuera mi yerno Mark. Estaba de último y quizás en el afán que me presentó, no lo leyó. Mi yerno Mark es un pastor aquí en Estados Unidos. Y en su anterior distrito en el cual estuvo por siete años, había una escuela. O hay una escuela, porque la escuela sigue funcionando. Esa escuela parece solo primaria. Primaria. Y resulta que una escuela con muchos estudiantes. El año pasado tenían solamente dos estudiantes. Y yo le preguntaba a Mark cómo sostienen la escuela. Y él me decía, la iglesia, en su presupuesto, tiene lo suficiente para sostener a la escuela. Y yo le decía, ¿y no han pensado en cerrar la escuela? Dos estudiantes. Y me decía, no. No. Los hermanos creen que es una manera de cumplir la misión. Y ellos están lejos a tenerla. Cuando comenzó el año escolar último, le pregunté, ¿y cuántos estudiantes tiene la escuela? Me dijo, creció. Pues yo me imaginaba una cifra grande. Pero él tenía razón. Creció un poco del 100%. Tienen cinco estudiantes. Cinco estudiantes todavía no sostienen la escuela. La escuela sigue fielmente sostenida. Dos niños no van a pagar todos los gastos de una escuela. El gasto del maestro, el gasto de mantenimiento, todas las cosas que implica el funcionamiento de una escuela. Pero ahí está le decía, sosteniendo lo que los demás no puedan. Aquí Elena después lo dice de manera más directa. Si hay quienes debieran gozar de los beneficios del colegio, pero no pueden pagar el precio completo de la danza, manifiesten las iglesias su libertad y su libertad y su libertad dando los pastores. Nuestras iglesias invierten bastante en evangelismo. Muchísimo. Oh, yo, yo recuerdo. Yo recuerdo cuando había una campaña evangelística hasta sacamos recursos para pagar el transporte de los interesados, de los hermanos que no tienen auto para que este, lleven a las visitas que van a ir. Escuchen, educación es evangelismo del más alto nivel. Los pastores tenemos evangelismo dos semanas en el año quizás, o cada semestre, o cada trimestre los más avesados. Nuestros maestros hacen evangelismo todos los días del año en que la institución está abierta. Y el recurso que las iglesias inviertan para apoyar a los niños que no tienen cómo pagar que se emplea en evangelismo. Manifiesten las iglesias su liberación ayudándolos. Y pastores, quiero decirles a ustedes, ustedes son los líderes de las iglesias. Las iglesias lo siguen a ustedes. Lo que digan los departamentales queda en las zonas que ustedes se enfrentan, pero ustedes filtran lo que va a ocurrir en la iglesia. Y si ustedes quieren que las iglesias se conviertan en iglesias que apoyen a los niños, se van a convertir en eso. Si ustedes no creen en la educación adventista, sus iglesias no creerán en la educación adventista. Si ustedes se oponen a la educación adventista, sus iglesias se opondrán a la educación adventista. Y escúchenme, estoy usando términos muy fuertes, pero sé de qué les estoy hablando. Sé de qué les estoy hablando. En estudios que se han hecho a nivel mundial se ha encontrado que hay un altísimo porcentaje de pastores que se muestran más como opositores que como colaboradores de la educación adventista. Pastores que inclusive desaniman a sus miembros a que manden a los niños a las iglesias, a las escuelas adventistas. Pero aquí hay una directriz del espíritu de profecía que las iglesias manifiesten su liberalidad ayudando a los niños en pagar la hermana guayasín. Porque esto es un asunto de vida eterna o de muerte eterna. La influencia que los niños reciben en sus instituciones educativas es fundamental para su salvación o para su perdición. todos los días los niños están decidiendo si sigue el Señor o al enemigo del Señor. Miren, hemos estado luchando con este asunto de la filosofía de género. Ustedes no saben en las instituciones externas. ¿Qué maestros están en frente de los niños de la iglesia? Personas que creen que puede elegir el género. Personas que creen que el homosexualismo, el lesbianismo son correctos. personas que creen que la filosofía está bien. No saben, yo no sé, puede ser que haya gente íntegra, pero también hay de los otros. También hay de los otros. Por supuesto que los hay. Mis hermanos, tales influencias no van a ocurrir en nuestro sistema educativo. por lo menos no están programados para que ocurra y si ocurre será un accidente que se tendrá que realizar. Porque nosotros construimos noción según lo que dice la palabra de Dios y de ahí la importancia que nuestros niños y jóvenes acudan. acudan. Insiste Elena de White, darán los miembros de la iglesia recursos para adelantar la causa de Cristo y dejarán de paso a sus propios hijos fomentar la obra y el servicio de Satanás. ¿Saben? Otra vez voy con lo que digamos en evangelismo. no nos duele emplear en evangelismo y eso está bien pero cuánto nos duele emplear en educación y eso está mal. Ahí está la pregunta pastores administradores esa pregunta tiene un fondo extraordinario vamos a cumplir la misión con la gente de afuera y dejamos de cumplirla con nuestros hijos esa es una pregunta escúchame yo soy abuelo tengo ustedes leyeron allí dos nietos estuvieron aquí en casa con nosotros hasta el miércoles pasado que regaló a su hogar ellos no son mi responsabilidad directa es de mi hijo ahora pero yo nunca podré soslayar que su salvación me atañe pero escúchenme no sólo mis nietos cada niño de la iglesia es parte de mi preocupación como discípulo de Cristo como miembro de la iglesia adventista porque cada niño de la iglesia es es uno de los de las personitas que el señor Jesús tuvo en mente cuando vino a la cruz a mis hermanos no porque ya yo no tenga hijos creciendo significa que no soy responsable de la educación de los niños de la iglesia pastores ustedes tienen que agonizar por los niños que están fuera del sistema educativo adventista ok si en su distrito no hay una no hay una iglesia no hay una escuela quizás en su en el próximo distrito lo haya y vamos a inspirar a nuestros hermanos para que acudan a esa escuela yo trabajé en un distrito ese distrito ahora es una asociación en Venezuela yo 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 he trabajado en Venezuela y en Colombia soy colombiano pero 15 años de mi ministerio donde desempeñé en Venezuela y trabajé en un distrito como les decía es ahora una asociación es un distrito grande había que viajar por horas en ocasiones y una de las iglesias se ideó una forma para brindar educación adventista a sus niños el colegio adventista estaba a hora y media de la ciudad donde está esa iglesia estaba en otra ciudad y ellos contrataron un van una combi para que cada mañana llevar a los niños hasta la institución hora y media de viaje y en la tarde los trajera lo costeaba la iglesia no los padres lo costeaba la iglesia para garantizar que los niños de la iglesia tuviesen la oportunidad de ir a prepararse en la institución adventista y como les parece la forma como Elena de Juay termina esa pregunta dejarán de paso a sus propios hijos fomentar la obra y el servicio de Satanás escúchenme nosotros somos discípulos o somos discípulos del Señor o somos discípulos de su enemigo y el que es discípulo del enemigo fomenta la misión del enemigo la perdición vamos a dejar que nuestros hijos se enrollen en esa tarea esta cita esta cita es un tesoro y escúchenme los niños que están en la foto son mis nietos puse la foto al lado de esta cita que considero un tesoro puse la foto de ellos porque me parece una cita extraordinaria el Señor quiere que se hagan afanosos esfuerzos en la educación de nuestros niños la verdadera obra misionera hecha por maestros que son enseñados diariamente por Dios hará conocer a muchas almas la verdad tal cual es en Jesús y los niños si aquí hay una promesa así educados impartirán a otros la luz y el conocimiento recibidos los niños así educados impartirán a otros luz y el conocimiento recibidos ¿saben qué estamos haciendo al comentar la educación adventista pastores administradores de los campos locales estamos garantizando que nuestros niños se enamoren de la tarea de llevar adelante la predicación del evangelio les conté que mi papá está vivo y también mi maestra de primer grado está viva cuando yo pienso en que mi papá vive y que mi maestra de primer grado vive digo bueno ¿y por qué te jubilaste? bueno sin duda alguna porque era el momento pero que que mi maestra esté viva también de primer grado ¿saben? después de mi padre que es un pastor y de mi madre que fue una ella ya descansa que fue una extraordinaria mujer amnegadísima mi maestra de primer grado es la persona que más influyó en mí para que dedicara mi vida a servir a Dios ¿cuántas cosas podría contarles de mi maestra? temo haberle contado ya algunos de ustedes así que no voy a ser repetitivo dicen que los viejos se vuelven repetitivos y yo quiero ser un viejo no repetitivo pero quiero decirles que ella me enseñó amar al Señor me enseñó lo que es el valor de la iglesia me enseñó que la iglesia tiene una misión mundial y que es parte de mi responsabilidad esa misión mundial y yo les he contado a algunos de ustedes que de ese salón salimos varios pastores un día yo estaba en una reunión en la asociación general el director de educación de la división tiene que ir dos veces al año bueno ahora se hace por Zoom pero hay dos convocatorias al año de la asociación general para los directores de educación y un día estaba yo sentado ahí en una reunión al lado de un de un amigo y me dice él ¿te acuerdas que ya antes nos hemos sentado juntos? le digo pues sí varias veces en muchas ocasiones varias veces hemos estado sentados juntos me dice no, no, no pero en un sitio especial él me dijo juntos nos sentábamos lado a lado en el salón de clase de la maestra nueva y quien me hablaba es el pastor y doctor Mario Ceballos el director de campaillanía de la asociación general de aquella de aquella escuelita en la cual la maestra tenía cuatro grados a cargo salimos varios pastores médicos esposas de pastores corporadores maestros personas que dedicaron su vida al cumplimiento de la misión de la iglesia si también salieron algunos que que no la hicieron pero la mayoría la mayoría recibió inspiración para servir los niños impartirán a otros luz los que son educados de esa forma hemos estado hablando especialmente de las congregaciones pero que de las asociaciones tendrán las asociaciones responsabilidad con los estudiantes pobres yo fui secretario de una asociación ay hermanos déjenme decirles la cantidad de solicitudes que llegan a las asociaciones estudiantes que quieren estudiar es grande y algunas asociaciones lo que hacen es que los mandan a los pastores a sus iglesias pero una asociación que entiende lo que es la misión tomará la medida que Elena de Juay menciona aquí en cada asociación debiera formarse un fondo para hacer préstamos a estudiantes pobres pero meritorios que deseen dedicarse a la obra misionera y en algunos casos debieran estos también recibir donativos ¿saben? una forma fácil de salirse cuando hay un pedido de ayuda es decir no hay presupuesto no hay presupuesto hermanos si queremos ayudarnos pero es que no hay presupuesto no es que debe haber presupuesto y Elena de Juay aquí da dos ideas asociaciones tengamos un fondo de préstamos y tengamos un fondo de donativos préstamos y donativos pero son responsabilidad escúchenme el presidente de una asociación es el pastor de toda la constituyente de esa asociación es el pastor de esa grey extraordinaria que conforma su campo si los pastores son pastores de las congregaciones pero usted presidente es el pastor de toda la grey que se agrupa en esa instancia administrativa y la junta de la asociación es responsable por toda la grey y en esa grey un grupo muy destacado son los niños y los jóvenes y saben muchos de nuestros niños y jóvenes provienen de hogares en los cuales no hay los suficientes fondos para pagar ahora pero también hay responsabilidades en los estudiantes y y y el era de white tampoco es partidaria de que se regale todo ella dice que los jóvenes deben hacer esfuerzos y tienen que abrirse camino por sí mismos hasta donde sea posible y costear así parcialmente sus gastos tenemos que incentivar en nuestras iglesias el comportaje estudiantil ustedes tienen la bendición de que su director de educación en la unión y es el mismo director de publicaciones hay que incentivar el comportaje estudiantil hay que animar a los estudiantes que vayan a las universidades en México hay tres cuatro universidades adventistas y y y qué y qué maravilloso es que cada una de ellas ofrece programas de trabajo donde los estudiantes pueden ganar parcialmente sus estudios debemos inspirar a nuestros jóvenes para que lo hagan muchos de los que estudiamos en el sistema adventista en el pasado nos ayudamos comportando o trabajando yo yo tuve las dos experiencias y cuánto ayuda en la formación es indispensable que nuestros jóvenes entiendan que la educación cuesta y que es parte de su responsabilidad o su responsabilidad saldar en parte los gastos muy bien hay un consejo que yo llamé consejo radical dice a medida que se establezcan escuelas de iglesia el pueblo de Dios recibirá una valiosa educación al aprender a dirigirlas con éxito financiero y por qué lo llamé consejo radical si esto no puede hacerse cierres en la escuela hasta que con la ayuda de Dios puedan idearse planes para sostenerla sin que pese sobre ella el oprobio de las deudas hiciste todo lo posible y no fue exitoso tu esfuerzo bueno el consejo que tiene Helena de White a una situación como esta es ciérrala pero no para siempre hasta tanto puedas remediar el problema que tienes en la mano estoy llegando al final de mi presentación y para ustedes traigo el ideal de Dios 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 no quiere que en ningún sentido quedemos rezagados en la obra educativa nuestros colegios debieran estar muy adelante en la vanguardia de la más elevada clase de educación saben cuando la gente piensa en latinoamérica en los religiosos que mejor educan generalmente se quedan con los católicos no fue que se me fue el internet es que no estoy diciendo nada porque es terrible que no piensen en los adventistas ¿por qué? porque nosotros somos el pueblo de Dios porque nuestro sistema educativo es el resultado del ingenio divino porque nuestra filosofía no 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 es propia de ningún ser humano nos fue dada por Dios y porque tenemos todos los elementos para hacer de nuestras instituciones educativas instituciones de vanguardia que ofrezcan la más elevada clase de educación y no sólo por la formación espiritual sino también por la formación profesional la formación para ser profesionistas de alta calidad el profesionista de alta calidad no se forma meramente en la universidad las bases están dadas desde el preescolar para que llegue a ser alguien de éxito ese es el ideal de Dios hermanos si estamos en pos del cielo si todas esas instituciones todos esos edificios equipos cuando el señor venga van a quedar aquí en la tierra se van a quemar finalmente pero son medios para cumplir la misión y debemos hacerlo bien debemos hacerlo bien bien me quedan tres minutos según el itinerario que me el horario que me mandó el pastor Vázquez yo me pedía que contara algo exitoso algo de una de una institución exitosa y y y estuve pensando y en tres minutos voy a contarles una historia que es un poco más larga alguna vez llegué a la República Dominicana a desarrollar algo del Departamento de Educación mientras fui director y el presidente me dijo me acompaña mañana el presidente de la Unión me dijo me acompaña mañana a una gira por el por el país República Dominicana es un país precioso tiene carreteras buenísimas así como en México y y le dije claro sí sí puedo arreglar mi programa para acompañarlo y me llevó a varios lugares pero el último lugar fue una ciudad turística no estoy seguro del nombre pero creo que se llama Samaná es una ciudad preciosa y y me dijo vamos a conocer la institución educativa que hay aquí me llegó a una a una colinita un lugarcito muy sencillo en las afueras de la ciudad y ese era el en la escuela le dijo están están amenazándonos la Secretaría de Educación de está amenazando con cerrarnos porque la planta física está muy precaria y efectivamente era una planta física muy carente todo estaba limpiecito bien mantenido pero pero era insuficiente para lo que estaban haciendo allí le dije ¿qué piensan hacer pastor? me dijo ya tenemos un terreno y me llevó a un hermoso terreno en uno de los mejores lugares de la ciudad me dijo hicimos un préstamo a la institución para que comprara este terreno le dije pero esa institución no puede pagar ese préstamo pastor dijo no hay un plan para que entre todos lo paguemos y me dijo lo voy a invitar cuando se vaya a inaugurar esta institución y le dije ¿eso cuándo será? yo no sé ya nosotros hicimos el esfuerzo ahora entre todos tenemos que hacer el siguiente esfuerzo no había pasado no había pasado un año cuando me llamó otra vez el presidente y me dijo pastor lo invito para que me acompañe a la inauguración del colegio que le prometí le dije ¿ya lo construyeron tan pronto? me dijo es que es que imagínese que el municipio estaba buscando un terreno para construir un colegio y vieron el nuestro y lo querían y nos dijeron que si no bien parece ser que el pastor se fue este lo hemos dejado de escuchar habían construido el mejor colegio de aquella ciudad ¿si? lo dejamos de escuchar por un momento perdón adelante me dejaron de escuchar bueno quiere decir que se me acabó el tiempo porque así así esa es la estrategia oye no se escuchó más y fue que el tiempo se acabó pero parece que extendió su gracia el pastor pastor Vázquez bueno les decía no sé en qué momento dejaron de escucharme pero les decía que me llevó y el colegio era fantástico y me dijo íbamos a perder el terreno entre todos nos propusimos institución campo local y unión y aquí está este hermoso terreno este hermoso colegio este hermoso edificio computadores laboratorios salones con con mobiliario nuevo y me dijo antes nos hacían falta estudiantes ahora nos sobran estudiantes y hasta el día de bueno no sé si hasta el día de hoy porque ahora es la doctora feila que tiene que dar cuenta de lo que ocurre en la división pero hasta que yo salí aquella institución seguía siendo sobresaliente en esa ciudad y yo le hice una pregunta y que de los niños de la iglesia le dijo todos por la gracia de Dios están acá que triste hubiese sido que la gente de afuera se hubiese estado beneficiando de ese extraordinario colegio y no nuestros hijos que hicieron para que estuvieran ahí no lo sé pero todos estaban ahí mis queridos hermanos mis caros colegas pastores mis caros mis caros colegas maestros respetadísimos administradores de los campos locales la educación adventista no es un negocio de los maestros adventistas es una misión de toda la iglesia porque se trata de la salvación de los corderos del rebaño se acuerdan como comenzamos la segunda cita que comenzamos hablaba de juicio juicio para el que no cumpla la responsabilidad con la educación adventista juicio es la campaña evangelística más efectiva la mayoría de los niños y los jóvenes que son atraídos al Señor a través del ministerio de la educación adventista permanece y se convierten en porta estandartes del mensaje adventista porque es lo que el Señor ha prometido que Dios les bendiga en la magna obra que realizan y les de mucho éxito en esa extraordinaria vida gracias por la invitación pastor y por el tiempo para estar con ustedes en la magna